Tu fidelidad Tu fidelidad Y ya soy liso Para ser tu voluntad Hacia atrás A ti te seguiré Y ya soy liso Para ser tu voluntad Y ya soy liso Para ser tu voluntad Del alma Tu presencia Dios Queremos Más Del frío Señor Deja Tu presencia Dios De tu amor 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 Y como a ver, y transformamos Vamos, silencio con tus palmas aquí Vamos a repararlo juntos Y si eres hoy mi victoria Por fe, en la cruz yo puedo ver Mi Dios, yo una promesa y no sé Dime Y si eres hoy mi victoria Por fe, en la cruz yo puedo ver Mi Dios, yo una promesa y no sé Dime Y si eres hoy mi victoria Por fe, en la cruz yo puedo ver Mi Dios, yo una promesa y no sé Dime Y si eres hoy mi victoria Por fe, en la cruz yo puedo ver Mi Dios, yo una promesa y no sé Dime Mi Dios, yo una promesa y no sé Dime Dime Y si eres hoy mi victoria Dime Y si eres hoy mi victoria Y si eres hoy mi victoria Y si eres hoy mi victoria Dime 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 Dime